En más información, miembros del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzalescuintla efectuaron una visita al diputado electo Luis Ravé para denunciar una serie de irregularidades. Porque hacen unas cosas, unos saqueos enormes, que da pena. Sacaron una calle, que no es ni el kilómetro tiene, y vale 25 millones. Ya estaba todo hecho, todo hecho, todo. Solo era quitar unos rieles y hacer las tuberías nada más, poner unas tuberías de drenaje. Y llega a un valor de 25 millones. Usted que tuvo el ministerio, sabe que a 3 millones y medio vale un kilómetro levantándole unos 50. Quiero comentar algo, nosotros llegamos al Congreso por el voto de los guatemaltecos. No porque hayamos sido patrocinados por los grandes grupos de poder económico de este país. Ahora que estamos nosotros ahí en el Congreso, como repito, la fiscalización que tenemos que revisar es una obligación. Que nosotros estamos en contra de esos abusos que cometen ciertas empresas o ciertos empresarios. O sea, que se dicen empresarios. Pero que estamos fijando ellos en sus utilidades.